¡Qué afortuna que está llamando! Llega el Super Gordo de Reyes De Lotería Chaqueña con premios multimillonarios Primer premio raspadita a 600.000 australes en efectivo Más, dos semipisos increíbles Más, un auto cero kilómetro Y ese es solo el primer premio Vení conmigo, te valo de ganar Super Gordo de Reyes de Lotería Chaqueña, seriedad en juego